RCR presenta su secuencia Perumín 35 Australia y Perú tienen muchas similitudes en temas mineros 60% de las exportaciones de ambos países vienen del sector minero Gran parte de los ingresos del fisco de cada uno de los países también provienen del sector minero Alrededor del 10% del Producto Bruto Interno de ambos países también viene del sector minero Y tienen ambos países mucho que compartir en cuanto a tecnología e innovación Perú ya es matriz hub de algunas empresas australianas Por mencionar un par de nombres como Orica, la consultora Ocenco también Y dado que estamos en el instituto, Perumín también tuvo el privilegio de tener una masiva presencia australiana Con más de 100 participantes, con más de 45 proveedores, empresas proveedoras Y justamente la próxima semana el Perú va a retribuir esa visita que nos hizo Australia Asistiendo a un gran importante también evento minero denominado I-Mark RCR presenta su secuencia Perumín 35 ¡Gracias!